El Pampa Les presento muy ufano, mas con toda sencillez, este juego de ajedrez todito tallado a mano. Es la lucha que el paisano mantenía con el Pampa y en él se pinta una estampa de este mi pueblo pampeano. Con arreador en la mano, el estanciero es el rey y es el que impone la ley para todos sus paisanos. Es señor, es soberano de las tierras y el vacaje y las defiende a coraje con destreza de bastiano. Es la china la encargada de los hijos y la casa. Trajinándose la pasa, no bien pinta la alborada, nunca se queja por nada en esa vida azarosa y es amiga, reina, esposa, por estar enamorada. Son alfiles dos paisanos que con su gran corazón defienden en la ocasión los valores de Cristiano. Con la daga en una mano preparado para la pelea y en la otra le flamea su poncho pan padraucano. Moro, gateado o gobero, no importa de qué color, para el gaucho entendedor su caballo está primero. Pondrá más plata en su apero que la que había en Bolivia y enseñará, dando envidia, linda planta de sudero. Ombuque sos un bastión en la pampa solitaria y sos torre centenaria buscada con devoción. En más de una ocasión vas con frondosos follajes albergaste al paisanaje brindándole el corazón. Es un peón muy ocupado y bollero diligente y es el que toda la gente lo busca para los mandados. Ya sea hijo entenado, trabaja más de la cuenta y de grande se lamenta de no haber nunca jugado. Es rey de fama probada y respetado en los tolgos, criado entre el viento y el polvo de estas pampas desoladas. Tiene por bravo ganada y no hay nadie que le quite su condición de cacique ganada en las maloneadas. El cacique la eligió y catorce no tenía. Es reina en la toldería porque de golpe creció. Su tolgo ella compartió y fue de niña a mujer y ahora feliz ve crecer los rastroños que parió. pasas toda tu jornada al fil de las tolderías en tu puesto de vigía muy alerta tu mirada la vista siempre clavada en la distancia y atento ante el menor movimiento que ocurra en la rastrellada. El indio está confiado si a caballo está subido pues de potro lo ha tenido y de a poco lo ha mandado lo saca al fin de bocado nervioso pero obediente y en él seguro se siente y le corre hasta bollar. vecino a la toldería de retorcida figura que ayer regrese en la llanura con espinosa porfía tala de vos se diría que como el indio sos torre porque como él en ti corre sabia guerrera y bravía. hijo del sol y del viento nacido entre pastizales creces sufriendo los males que te propone el desierto sos el preón bravo y despierto orgulloso de tu raza la pampa tiene por casa y por techo el cielo abierto. ¡Gracias!